hola jóvenes y jugonas y bienvenido un día más a mi canal dar chiquenocho y a este capítulo 112 de dcd final fantasy opera o mía si tío si final fantasi a ver qué podemos hacer hoy vale ayer estuve pues como siempre farmeando el tema de la invocación de ramud para poder terminar de hacerle lo que sería la maestría a kuha y a sabin que creo que lo tengo me parece y enfermeando piedras para que ojo que las piedras están a topísimo el juego no sé ya digo si voy a llegar porque estamos no sé cuánto le queda digamos de días no para pues para que acabe no el evento está del por dos pero estamos ahí a tope tengo las piedras bastante trochas por cierto hoy porque para nosotros hoy es lunes pero hoy para nosotros hoy es el live stream vale es el directo donde le van a anunciar todas las cosas que vienen desde este próximo mes para este juego como siempre que os traer la información siempre en el capítulo que toque en el de mañana no porque mañana para mí es lunes cuando sería el día del de festín sería en el de pasado para vosotros y os traeré todo puesto la información como siempre de todo con la meta de nuevo de todas las cosas ya sabéis y esto se acabará ya seguramente lo de los tickets este festival de primavera este se va a ir ya aseguró a de nuevo bueno mira lo que os acabo de decir el live stream es mañana lunes para mí para todo mundo para nosotros es hoy vale porque para mí domingo yo digo por vosotros es el lunes eso es hoy vale esta noche y yo pues próximos vídeos pues el de pasado mañana mañana pasado mañana tendréis la información del de festín de todo lo que está por llegar como siempre chicos ya sabéis el de 17 cuánto me dan ninguno bien eso es bueno quiere decir que todo es dinero te he acumulado un montón de pasta para nada justo lo que quería vale bueno pues vamos a ir aquí y vamos a enseñaros primero que nada los cristales como siempre para que veáis cómo va la cosa que va muy bien se va va brutal va rotísimo pero el roto roto o sea mirad esto mirad mirad 99 y 79 lo mismo lo mismo que veis ya hemos igualado aquí este le queda nada este le queda también poquito para llegar este está ya este también o sea que va bien la cosa no pero bueno luego está este en 68 61 60 ves por aquí más o menos todo están en 60 y el que queremos que es el último objetivo ya sabéis porque esto ya no tenemos ahora pero mi objetivo es llegar aquí a 50.000 que sería el último que si me da tiempo yo creo que depende de los días que falten me dará o no pero yo estoy contento está como si ya se termina esto yo ya con esto estoy más que satisfecho pero me gustaría llegar a 50.000 aquí en el último cristal de todos pero podéis ver es bastante lento 31 33 porque porque no dan tantos de estos cristales cada vez que juegas el evento dan muy pocos vale entonces siempre te suelen dar de estos tres primeros bastante más que de estos de estos van dando pero pocos entonces cuesta conseguirlos pero bueno ahí van 35.000 es el que tiene más pero ahora y poco a poco a ver si consigo llegar a los 50.000 antes de que se vaya esto del doble pero lo va complicado de todas formas ya digo yo ya todo como toda la cosa estoy más que satisfecho pero si quiere seguir hasta el último día a día a tope ahora vamos al tema de las invocaciones determinar de subir a esta gente por desgracia no creo que pueda conseguir hoy nada de diamante ni tickets porque básicamente lo conseguimos ayer de ramón de estos dos han hecho ha sido completar jugado la invocación para terminar de completar en la maestría los dos entonces pues eso tenemos aquí una maestría estaría y me sobran dos mil doscientos puntos o mil quinientos nos valía vale e sabín a ver como siempre sabín por aquí ramón 457 vale 4 5 7 1 2 3 4 5 y 7 y último y tenemos la maestría de ramón 4 2 3 4 1 2 3 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1 0 2 2 2 2 1 2 más con maravillón vale vamos a hacer lo de mucha vituación me imagino pero parece queITE también será cuánto 7 correcto 4 5 7 ok Cuatro Cinco Y siete Tenemos la maestría Y hemos acabado con este señor Y con este otro señor Pero no solo conseguí esto Sino que también jugué un poquito Como podéis ver de Leviatango Lo que pasa es que solo lo jugué dos veces Por eso soy con 900 Así que vamos a ver si podemos poner algo con este tío A ver Bueno, cuando conseguimos un cofre Con dos puntos más llegaremos al segundo cofre Ya el tercero no, porque está muy arriba Pero con 200 puntos que le puedo dar de aquí Ahora le doy dos Para conseguir al menos dos cofres A ver si me dan los tickets y dos diamantes A ver si hay suerte Y... Vaya hombre por Dios Nos manda los tickets Tú que es precisamente lo que quieras Pero bueno, vale 300 diamantes Ya mañana llegaremos a completar esto ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo con Kuja Voy a dar 200 también Porque... Si no nos llega el otro cofre Ya digo A ver si me han dado los tickets Si no me han dado los diamantes Tres tickets es lo que tengo No tengo más tickets Bueno, hoy farmearé esta invocación Ya digo Y a ver si podemos hacerle la maestría también Para mañana en esta invocación a esta gente Ya tenemos tres maestrías Vamos por la cuarta De 10 Vale, son 10 invocaciones Por lo que vemos 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sí Vamos por la cuarta de 10 Bien Hasta aquí sería todo lo que hice ayer Con el tema de las invocaciones, chicos Por cierto, no sé Si podemos subir alguna invocación de nivel De las mierdas, me refiero Podemos subir a Ramud Fíjate Pero esto no Pues vamos a subir a Ramud Al 35 Por lo que no va a estar pasta Vamos a ir a Home Y vamos a ver cuánto puedo reclamar del dinero que me había acumulado Que es un montón Pero bueno A ver de 17 a cuánto me baja A ver cuánto se reclama de 17 Bueno No está mal No está mal, tío 9 No está mal 9 cositas Venga, genial Fantástico Vale, pues dicho esto Vamos a darle caña, chicos Hoy no tenemos tiradas Ni de tickets Ni de diamantes Como podéis ver Porque primero no llegó los diamantes Y segundo tampoco llegó los tickets Mínimos Tengo tres Los que me acaban de dar, creo El cáctulo gastamos todo ayer Así que podría sacar solo dos tickets En caso de jugarlo Voy a tener cinco Pero me seguirán faltando cinco ¿Veis? Lo que quería decir Que vamos a Que no tenemos ni tiradas de tickets Ni tiradas de diamantes Vale, oí Pero tenemos la tirada Que nos han regalado esa Y ya está Básicamente Pero bueno Vamos a empezar Lo que sería Sería con el repaso Sería acto 2 Capítulo 2 Que os recuerdo Que este capítulo Tiene un montón de cosas Así que iba a ser largo Vamos a tardar un par de capítulos Mínimo en pasarlo Así que bueno Vamos a buscar primero El inicio del capítulo Que es la S Aquí empieza Venga Vamos allá Empezamos aquí Ahí arriba Vamos luego, ¿no? Vamos a seguir el caminito La primera pelea es esta Vamos al lío Quitamos este hombre Quitamos el auto Y venga No llegar a 5 mil diamantes Es una pena Pero bueno Lo que hay No puedo hacer más Chicos Es que Cuando pasemos Este repaso entero Y empezamos la dificultad Difícil Cada pelea Dará 100 diamantes Por lo que será más fácil Llegar a los 5 mil diamantes Aparte Si acabo un capítulo entero Me regalan mil diamantes Ya sabéis Entonces Volveremos a tener tiradas Más asiduas Por decirlo de alguna manera En lugar de tardar tanto En conseguir 5 mil diamantes Pero no un poquito menos Pero bueno Poco, poco chicos Esto es así No podemos hacer más A gusto no Ya sabéis Que no hay prisa ninguna Con esta serie Durarme 70 años Me da igual Al final Voy a conseguir mi objetivo Que chetara todos los personajes Al máximo Y no lo sabéis Los que me conocéis Ya sabéis Que soy un cabezón Y suelo hacer las cosas así Esto Aquí Aquí de nada Venga Tocaría esta Que por aquí se va a desbloquear algo Puede que un cofre Aquí arriba Tiene pinta de que va a haber algo también Tocho Porque es una pelea De 100 diamantes Así que veremos a ver Que se desbloquea Ahora que desbloqueamos Aquí primero Algaña Que el problema es que ir de 50 en 50 Son demasiadas peneras No me da tiempo No me da tiempo Pues yo que sé Una hora Han llegado a 5.000 diamantes Haciendo peleas así De 50 en 50 Madre mía Para aquí parece Que esto va a comunicar Con lo de arriba Que hay 200 diamantes Así ya en estas dos peleas Aquí por aquí En medio va a haber algo Imagino que Habrá alguna pelea más Y un cofre O una conversación Y un cofre No sé Algo tiene que haber O nada Simplemente un camino Ya está Que junta los dos Aprovechando Claro Poco a poco Chicas Ahora veremos Pero bueno Poco a poco Chicas Ahora veremos Genkai ¡Algo! ¡Algo! No Gracias por ver el video. ¡Ay! Le da retri, le da retri, ¿verdad? Le da retri sin querer, me cago la leche. No, no me interesa, me salgo. Me salgo. Me salgo. Falló técnico, falló técnico. Hay que tener cuidado donde se pone aquí el puntero. Ah, pues mira, ni nada, solo comunicaba uno con otro al final, ¿no? Pues vale, vale, vamos a hacer... Aquí hay un profre fijo. Vamos a hacer esta. Dos oleadas, pues venga, tío. Por cierto, el modo automático, no sé si lo sabéis, pero está el modo automático normal y el modo automático más que se pone haciendo aquí así. Vais a pause. Vais, aquí podéis poner auto más. Normalmente lo tenéis aquí, ¿vale? Le dais aquí y ponéis el auto más. ¿Qué es lo que hace el auto más? Que usa las habilidades, ¿vale? Si lo dejéis en auto, no las suelo usar. Pero si ponéis auto más, ¿vale? Y ponéis la pelea en automático, vais a ver que ahora automáticamente va a elegir el juego la mejor habilidad. Fijaos, para que lo veáis. ¿Veis? Usa la mejor habilidad respecto al combate. En este caso, pues es ataque para matarlos y está aquí, ¿vale? Sin que yo tenga que elegirlo. Y aquí igual. Esto es una maravilla. Esto lo pusieron en la actualización. Y es una maldita pasada, tío. No, ya lo estáis bien. Es una alegría. ¿Por qué? Porque te ayuda a farmear más rápido. Así es como farmeo yo el tema de los cactus, ya digo, para conseguir las piedras. Lo pongo en el auto más y le doy y automáticamente se va haciendo y se pasa súper rápido a las peleas. Pero como usan las habilidades, pues matan a los enemigos súper rápido. Y así es como le digo, farmeo yo a tope el evento este de los cactus. Básicamente. Bien. Ahora. Vamos a la pelea de noción de levantes. Son dos oleadas. Ya vamos al lío. ¿Por esto llego a mil o ya tengo mil diamantes? No lo sé. Tengo mil diamantes ya, sin duda. Creo que sí. Con esta pelea creo que llego. Si no llego, pues me paso a mil cien o así. No lo sé. No lo sé. Ahora veré. A lo mejor no llego, ¿eh? No me puede ser. Ahora veremos. ¿Cuántos diamantes tengo? A mil cien veces. O sea, de hecho, con esto ha llegado a mil o me pasaba. Ha llegado a mil cien veces. Vale, seguimos el caminito. Aquí es donde esto, ¿ves? Aquí es donde esto hay que desbloquear un montón de mapas. Así que aquí tiene que haber un montón de cosas. Aquí hay trescientos diamantes en peleas mínimo. Así que guay. ¿Vamos desbloquear aquí? A ver qué pasa. Venga. Unos oleadas. Bueno, aquí tenemos unas cuantas peleas que dan cien diamantes. Pues no vamos a tardar tanto entonces en sacar cinco mil diamantes. Mañana llegaremos seguramente. Hoy no creo, pero... Hoy espero llegar mínimo a la mitad, a los dos mil quinientos. O tres mil, a ser posible. Que hablemos. Va a depender un poco de todas las peleas que nos josten, por supuesto. Pero bueno, necesidad de cien diamantes o cien puestas, claro. No, 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 no. Esta escena es súper épica. O sea, esa foto me refiero. Sabía yo que iba a haber más peleas, obviamente. Vale, pues guay. Y hay más peleas de cien, eso es bueno. Vamos a hacer esta primero, que es la que está más arriba. Por ir quitando de arriba hacia abajo, ¿no? Estoy esperando a que acabe el mes, para que, bueno, para que os sepáis. Estoy esperando a que he terminado el doble de los cristales para poder usarlos. Los estoy usando por eso. Para chetar a los personajes que pueden subir a nivel 80, digamos. Y subirlos. Poco a poco, luego fuera de cámara. Tampoco me da la risa, yo digo. Pero es mi idea. Lo haremos en orden. Empezarán por el Final Fantasy 1, después el 2, 3, pues así, ¿no? Y iremos viendo qué personajes se pueden subir a nivel 80 y cuál no. Y lo iremos subiendo conforme, pues, vayamos desbloqueando. O sea, vayamos mirando, digamos, la lista, ¿no? En el caso, lo que sería... Pues en ese orden, ¿no? A ver, que se desbloquea una puerta que se va a abrir, obviamente. ¿Por qué? Pues porque sí, se va a abrir todo siempre. Esto ya está todo, esto lo sigo, esto lo sigo, esto. Otra pelea. Me da la impresión de que va a haber aquí otra pelea, pero de cobre. La conversación y el cofre. Tiene pinta, ¿eh? Cuatro oleadas, pero ya sabéis que, mira, otro 100 diamantes. Pero está bien esto, tío, porque al final vamos a sacar bastantes diamantes de aquí, con la tontería. Que estoy viendo que hay muchas peleas de 100 diamantes. Así que sí, vamos a conseguir 5.000 diamantes más rápido esta vez. Pues mola, realmente, claro. No, 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 no. ¿Sale un boss o no son enemigos normales? Enemigos normales, vale, la siguiente, ¿no? La de cobre, la que acaba de tener el boss, que serán 5 oleadas, supongo. Como siempre, ¿no? Y saldrá el boss, el que sea. Que no sé quién será. Ahí está la pedra de cobre. Conversación y cofre, ya sabéis. El boss es el fantasma este, coñazo. Vale, venga. Pues venga, otro 100 diamantes aquí, aunque son 5 oleadas con un coñazo, pero bueno. Os digo porque es como jugar dos peleas a la vez, ya sabéis. Una de tres y una de dos. Y bueno, pues eso, pierdes el doble de tiempo. A lo menos me da el 200 diamantes, que es lo importante. Vale. Vale. Tercero de hada, venga. Es la misma pelea que la anterior, lo que pasa es que hay como una oleada más. Eso, estoy yo flipado. No, no, es distinto, es distinto. Sí, porque en la anterior me salieron dos escorpiones aquí y este. Vale, salga el boss. El fantasma ese que se pone invisible, ¿no? No se le puede pegar hasta que lo mata a los dos conciertos, ¿no? Correcto. Correcto. Ay, qué sé. Cree que porque está invisible me lo voy a matar. Dale a la ex, venga, por qué no. Vale. No sabía si este tío esquivaba las habilidades torchas. Parece que sí. Ya lo sé para un futuro, ¿no? Digamos. Que tenga que matarlo por fuerza o por lo que sea. Y ya sé que ese tío cuando se pone así visible lo esquiva todo, ¿vale? Da igual la medida que uses. Supongo que la BT también la esquivará. Es importante ese detalle porque en un futuro ya digo que me tengo que pelear con esta gente. En el máximo de dificultad o lo que sea, pues ya sé que cuando esté invisible no se le puede atacar. De ninguna manera. Vamos aprendiendo cositas, que siempre es bueno. Venga. Ahora la conversación y el cofre. Conversación que ya saben que es típica conversación chiste. ¿Ves? Que es súper cortita y tal. La melancolía de los dioses. Ah, bueno, la conversación de los dioses porque tiene melancolía, en serio. Esas conversaciones es un poco a mí. Que me tengo tiempo a rellenar. No. El asal de la materia, también, ¿no? El asal de las sus mierdas, ¿veis? Bueno. No me voy a dejar de acelerar. Y ya está. ¿Ves? Como os decía que son cosas así un poco más. La rellena. 50 diamantes y el cofre, ¿no? Vale. 500 diamantes ya, general. Siguiente pelea. Aquí hay 200 diamantes, así que guay. Me conformo con llegar a 2.000, 2.500. Ser posible 3.000 hoy. Pero bueno. Llevamos ya 23 minutillos. Tampoco quiero alargar mucho, ya sabéis. Que ya, bueno. Antes lo hacía porque quería pasarme la historia y iba con presión. Pero ahora ya no tenemos ninguna, así que no tenemos prisa en ninguna. Vamos a pasarnos tranquilamente esto. En los capítulos que se han, ¿sabéis? Pero bueno, poco a poco ya está. Estoy a llegar mañana o 5.000 diamantes, pero tal como estoy ahora mismo, pero que no voy a llegar. A no ser que se hagan muchas tareas de estas de 100 al menos otra vez. Es algo complicado. Mañana, no lo sé. Bueno, vamos a ver si llego. Yo voy a intentar por todos los medios posibles. Que llego no, ya veremos, pero... Voy a intentar al menos, yo que sé. Vale, se lo demás. Para mí ir a otra pelea más de 100 diamantes. Para aquí otros 300 diamantes. Lo que nos coloca ya en 1.900. Y si hay otro más por aquí, que de hecho vamos a ver, a ver si hay otra. O mejor, ¿sabéis? Si he llegado a los 2.000. Y ya con eso me conformo hoy, con llegado a los 2.000 diamantes. Lo que pasa es que mañana hay que sacar 3.000 y obviamente no lo voy a conseguir ni de coña. Si tengo que jugar peleas de 50 en 50, para sacar 3.000 diamantes estamos hablando de 30 peleas, que serían de 100 en 100. Pero como es de 50 en 50, son 60 peleas. Es que no me da tiempo. Es imposible. Entonces daría una hora en hacer eso. Es que no. Pero bueno, ya veremos. Tampoco sabemos qué peleas nos quedan. Algunas decirnos que darán más, seguramente. De todas formas, lo que me interesaría también es mañana dejar acabado este capítulo 2 del acto 2. 100%. Y empezarán el siguiente capítulo. No el mañana, sino el del pasado. El capítulo 3 del acto 2. Sería lo suyo, la verdad. Porque ya digo, el repaso que nos queda básicamente es el acto 2 y el acto 3, que es un capítulo más. Vamos a tardar mucho en hacer los repasos. Pero cuanto antes acabe mejor, porque antes llego a la dificultad difícil. Y en esa dificultad sí que puedo farmear diamantes de 100 en 100 siempre. Que es lo que queremos. Y conseguir llegar a 5 diamantes más rápido. Por eso estoy metiendo toda la velocidad que puedo al repaso este. Para dejarme ya esto terminado tranquilamente. Y ya dedicarme a la dificultad difícil. Y no ha aparecido otra pelea, qué pena. Bueno, pues un cofre. Qué pena. Pues 200 diamantes que ganó aquí. 1800-1900 diamantes me ha quedado. 1900, tío. A ver si hay alguna más de 100 por ahí abajo. 1900, tío. ¿Qué injusticia? Ah, bueno, podría alargar un poco el capítulo también y acabar el capítulo este entero. Pero no sé. Depende cuántas peleas faltan. Mira, mira, si no quedan muchas y quedan 5 o 6, pues lo mismo lo alargamos. Aunque... Es que no sé cuántas peleas quiero en ese momento. Peleer hago un montón. Así que no puedo yo que... Creo que quedan por lo menos 10 peleas mínimo. No sé. Espero equivocarme que sea el menos. A ver, si puedo dejar acabado el capítulo este 2 del acto 2 en este capítulo, mejor, ¿sabéis? O sea, aún más rápido. Aunque alarga un poquitín el capítulo, pero bueno. Ahora veremos. Lo primero es hacer las peleas que hay que hacer, que se han puesto las 6. Por cierto, la aquí arriba la hice. ¿Sí, no? Sí, vale. ¿Por qué esta está creída? Ah, porque hay que meter a Cécil. Anda, una oleada. Vamos a hacerlo un momentito. A ver, Cécil. El caballero, pero el oscuro o el otro? El oscuro, vale. A ver, Cécil, chicos. Pues este no, el otro. O este es abajo del todo, ¿no? Es adelante. Es uno de los primeros personajes que yo me saqué. Y está por aquí, no puede estar muy lejos. Lo mismo está más abajo, ¿eh? A ver, abajo del todo, tío. A ver, Cécil, ¿dónde estás, tío? Aquí está, ¿veis? Esta pelea la voy a hacer porque he visto que no está completa. No está completa, no está completa. Menos mal que me he fijado. No lo he visto antes, ¿eh? Cuando hemos empezado esto. Es una oleada, se hace en un momento. Vale, el objetivo del repaso es hacerlo todo 100%. Dejarlo todo a completo. Ahí estaría, ¿veis? ¿Sóper rápido o fácil? Y me quito la espirita esa de no tener esto completado. Ahora está. No me va a ganar nada por haber hecho esta pelea. Solo el objeto este, ¿no? Para mejorar la armadura, pero... Lo que sí que me da que es el complete este, que es lo que quería. Y aún no más sí que está completado. Menos mal que me da cuenta, ¿eh? Si no me iba sin dejar eso, ¿eh? Vale, estamos aquí. Bajaremos por aquí. Nos sentimos por acá. Aquí seguramente puede que haya un cofre. Vale, veo 200 diamantes. Por aquí va a haber más... Vale, 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 vale. Vamos a ver. Vamos a empezar haciendo esta pelea. Yo puedo ir a este. Vamos a empezar por hacer esto y a ver cómo se va desbloqueando lo otro. Estamos media hora ya, chicos. No sé yo si acabar aquí o alargarte. No lo sé. Podemos alargar, ¿eh? Pero bueno, es que tampoco sé cuántas peleas nos van a quedar exactamente, ¿sabéis? Nos quedan 5 o 6 y las puedo alargar. En lugar de 30 minutos, 40 minutos, ¿sabéis? Y... Y hacerlas, acabamos esto. Pero es que no sé cuántas quedan exactamente. Podemos verlo en breve, supongo. De nada más, aquí gano 100 diamantes. Qué buenos son. Sigo diciendo que esto deberían de ponerlo mucho más rápido, tío. A ver. A ver, a ver, chicos. Tocaría esta, que es una oleada o dos. Una, genial. Venga, sí, vamos rápido. Aunque aquí son unos 50 diamantes. Y veremos a ver qué sale aquí, porque aquí parece que hay dos cosas y... O me dan un cofre, o aparece una pelea de esas de cobre y luego un cofre. Una de dos. Aunque no creo yo, porque si es una oleada no puede aparecer otra pelea. En delante directamente hay un cofre, les quiero pintar. Yo creo que lo va a ganar un cofre directamente. A ver si estoy en lo cierto. Si me parece una pelea de cobre, mejor. Yo encantado porque son 100 diamantes. El problema es que son muchas oleadas, pero... Se dan mínimo cuatro. Pero bueno, menos de serían 100 diamantes que se previenen bien. A ver, yo creo que va a salir un cofre directamente. Ya está, ¿verdad? A ver. Cofre, ¿veis? Se veía yo. ¿Por qué era una oleada esta? Muy bien, pues seguimos el camino y llegaríamos a lo último, que es esto, chicos. Que nos queda este trocito de aquí. Y ya bajaríamos la escalera y las peleas que nos quedan ahí abajo. Que no sé cuántas son. Es que ese es el problema. Tres oleadas esta, venga. Con esta ya como ya los dos mil diamantes, ¿eh? Es bastante probable que hay, por ese camino que vamos a desbloquear ahora, haya también una pelea de esas de cobre con una conversación y un cofre al final, como siempre. Es lo más probable. Por todo está hecho el mapa, más que nada. Como el trozo que hay que desbloquear. Tiene pinta. O hay una puerta de esas que hay que abrir y ya después de la puesta pues está la pelea esa de cobre y bueno, lo mismo. Pues eso es hecho. Es lo más probable. Bueno, lo veremos. Entonces, vamos, esto puede doñar. Y vamos a ver cómo se puede desbloquear el mapa. Y si hay un diamante que ganamos, nos colocamos ya con dos mil, ¿eh? Nos faltan tres mil diamantes todavía, chicos. Va a llegar a cinco mil. A ver. Otra pelea más. Pues es lo que os decía. Esta pelea va a ser cuatro oleadas, seguro. Aquí está la de cobre, que serán cinco. La conversación y el cofre, ¿verdad? A ver si esto es lo cierto. Correcto. Pero son cien diamantes, otros cien diamantes, cincuenta diamantes por la conversación y el cofre. O sea, doscientos cincuenta diamantes y aquí otros cien más. Son trescientos cincuenta diamantes que ganamos aquí. Por hacer estas peleas que vamos a hacer ahora. Trescientos cincuenta diamantes, chicos. Pues nos colocaremos con dos mil, trescientos o dos mil, cuatrocientos diamantes, más o menos. Casi la mitad del... Bueno, está bien. Y ya una vez que acabamos esto, faltarían las peleas que quedan una vez bajemos la escalera, que no sé cuántas serán. Vale, mirad. Si son pocas las hacemos. Si son muchas, las dejamos como allá, ¿verdad? Llevamos treinta y tres minutos. Esto es lo que va a alargar un poco así hasta cuarenta minutos. Cincuenta máximo. Tampoco quiero hacer capítulos de nuevo, pero ya sabéis. Estando la cosa como está, tío, me interesa enormemente. Pues acabar estas cosas. Para poder mañana llegar a los cinco mil diamantes y tirar, no puedo verlos. Principalmente, si puedo acabar este capítulo del acto 2, el capítulo del acto 2 en este capítulo. O mejor, porque así mejor empezamos en tres. Me ha sido aún más rápido en el repaso. Al fin de cuentas, me interesa el momento, ya digo, para empezar el modo difícil y ganar siempre diamantes. Cien diamantes porque la pelea, que es lo bueno. Sería lo suyo. Ve, la pelea esta, o lo que os decía. Estas eran cinco oleadas con un boss. Que el boss es... Un gusano. Venga. Vamos allá. Ahora será, después de la pelea sale la compensación. A ver, sabéis. Luego el cofre. Nos quedaría esta pelea luego que hay aquí aparte. Y ya bajan las caderas y las peleas que hay allí abajo. No sé cuántas serán. Ya lo opinamos. Pero mínimo serán cuatro o cinco. Si son de una oleada, las hacemos todas en el momento. Si son de más, ya hay algo que pensárselo. Estas son cinco oleadas, ya recuerdo. Venga, la tercera oleada. Venga, la cuarta oleada. Vamos. Vamos, rápido, tío. No tengo prisa. Otra vez, claro. Otra vez, claro. Y ahora el boss. Espera, que sale un gusanete gigante de hierro, ¿no? Dos gusanos de hierro. Guau, qué miedo. A ver. Espera, pues esta pelea estaría. Vamos a la siguiente. Bueno, ahora es una compensación. ¡Vamos! ¡Vamos! Acabo de ganar cien diamantes, que eso es lo bueno. A los cincuenta diamantes he dado la conversación. ¿Con cuánto me coloco ya? A ver. Con dos mil trescientos diamantes, guay. Dos mil trescientos, mala pelea de aquí, dos mil cuatrocientos. Pues mira, la está casi la mitad, ¿eh? De los diamantes que necesito para los cincuenta. ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Un poco de almohada. Venga, una cosa diferente. Ya sabéis que esto suele ser rápido. ¡Ja, ja, ja! Que son, pues, cosas para rellenar. En plan, bromas y cosas que me da igual. ¡Dame! ¡Ja, ja! ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Vamos! 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 ¡No hay nada! ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Ya o qué? ¿Ya? ¡Venga! Voy 50 diamantes A ver qué hay en el cofre ahora Espero que sea cosa para subir las armas y armaduras Que es mejor que el dinero, porque yo no tengo un máximo, así que... ¡Perfecto! Y nos queda esta pelea, que vamos a hacer lo mismo ¿Cuántas soldados son? ¡Tres! Y nos vamos a la parte de abajo y a ver cuántas peleas hay Depende de las que haya, las jugaremos o no, ¿vale? Es que no sé cuántas eran, tío Si son... Yo qué sé... Tres, cuatro... Mira... Si son... Yo qué sé... Siete, ocho... Ya vamos a tener... Es que 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 ya vamos a tener... Muchos en las tiradas... Tampoco aclaríamos a alargar el tema así al capítulo Venga, último de Ada Vale... Sigo diciendo que esto debería salir más rápido, tío. Es que he tardado mucho, macho. Son varias pantallas, una de atrás de otra debería salir toda la vez y ya está, tío. Vale, pues hemos hecho todas las peleas que había que hacer aquí en este lado, así que bajamos la escalera, que es lo que nos faltaría. Y a ver cuántas peleas hay aquí pendientes. Esperen, unas cuantas, ¿eh? Para empezar hay una ahí, dos, tres, cuatro y cinco de lo que aparezca por aquí. Bueno, si son cinco oleadas solo podemos hacerlas, o sea, en un momento. Sí, si son de una en una, vamos a tardar un minuto por pelea, así que se hacen cinco minutos, ¿sabéis? Tampoco vamos a tener mucho más. Venga, va. Llevamos ya 40 minutos, vamos a alargarlo, venga. Hombre, es que si puedo acabar el capítulo ya termino, chicos, para lo que queda son cinco peleas de mierda. De una oleada, pues ya está, ¿sabéis? Tampoco... Es una pena, ¿no? No terminarlo hoy, ya que estamos ahí. Voy a empezar mañana el capítulo 3, que sería lo suyo de la acto 2. Pues mira que digo... Yo lo dije, este capítulo es muy largo, hemos dejado muchas cosas sin hacer. Seguramente vamos a tardar dos capítulos en hacerlo, pero realmente vamos a tardar una. Aunque si lo dividimos, llevo 40 minutos, si lo dejamos en 20 minutos cada uno, realmente dan dos. Así que... Bueno. Cosas que pasan, dos oleadas. Bueno, aquí ya perdemos un poquito más de tiempo, pero tampoco mucho. Venga. Hay que hacer estas pereas, tío. Hay que acabar, chicos, hay que acabar, ya que estamos aquí. Ya que nos hemos metido, no, ya acabamos. Dejamos este capítulo 2 del acto 2 terminado. Mañana empezamos el 3, que va a ser lo suyo. Y así vamos más rápido a la hora del tema del repaso. Dejad de cuenta, me interesa al momento acabar lo más rápido posible el repaso. Adiós. Y que hay quien haces este morata. Y que hay quien haces este morata. Aunque me da que una va a ser de una oleada, que será esta de aquí, y la de aquí va a ser de varias. Tiene pinta. Y veremos a ver ahora cuando se desbloquee la zona esta, cuántas peleas hay o cuántas oleadas. Porque seguramente habrá una de 3, 4 o 5 oleadas, al mínimo, porque habrá un boss, me imagino. Pero bueno, ahora veremos. Habremos de tan breve. En dos peleas. Pues si esto estaría, otros 50 de montazos. Vale. ¿Cuántos diamantes tengo, por cierto? Esco de tontería. Pero no, mira. ¿2.600? ¿2.560? Vale. Nos quedan estas dos peleas y lo que se desbloquea por aquí, chicos. Y ya terminamos. Dos oleadas. Bueno, pues vale. Pues bueno, pues es lo que hay. Ya casi hemos terminado, eh. Nos falta nada el día. Qué bien. 42 milenios, ¿no? Así podemos acabar antes de llegar a los 50. Ah, serio, soy. Toma, hostia. Venga, el último, Leona. Vamos allá. Dámelo todo, baby. ¡Este es mío! Dale. Maravilloso. Vamos allá por la última pelea que nos va a abrir aquí ahora la niebla. Y veremos a ver qué sale. Cuántas peleas son y eso. Pero bueno, sean muchas. Puede ser perfectamente una pelea de esas de bronce, otra conversación y otro cofre. Es bastante probable, de hecho, que sea eso. Pero si es eso, ya sabéis. Son 4 oleadas, luego 5 y luego la conversación y el cofre. Y va a ser eso. ¿Veis? 4 oleadas. Vamos a hacerlo. Pues nos quedan dos peleas entonces. Esta, que son 4, la siguiente son 5 oleadas, la conversación y el cofre. O sea, 250 diamantes más que ganó aquí. Guay. Me ha quedado cerca de los 3.000, chicos. Venga, primero lado de 4. Vamos. Segundo lado de 4. Vamos a la tercera. Venga, vamos. Pues listo, chicos. Por esto ya tenemos esta pelea campeona. Vamos a la siguiente y última, que sería ya. Va a ser una de cobre, de 5 oleadas, seguro. Esta sería la última pelea ya, chicos. Y ya luego la conversación, lo que dure, sea larga, sea corta. Y el cofre que nos da ganación. Y listo. Ya, que hemos acabado este capítulo. ¡Bien! ¿Cómo pensaba yo que iba a acabar el capítulo en un solo capítulo? ¿Sabéis el capítulo este 2? Estaba todo en un solo capítulo. Pensaba que iba a estar los dos, pero no. Lo hemos hecho uno, no. Así que genial. Ah, pues no. Ojo, conversación. Ojo, que lo mismo no hay... No, no. Que tiene que faltar otro pelea más, por cojo a este. El hermano de un patriota. O un hermano patriota. Ah... ¿Qué tal? Estamos en volar en esta conversación. Hmm... Eh, eh... Eh, eh... Eh... Sí, no sé cómo esta mujer se sujeta a esto. Es un panuelo, ¿no? No sujeta eso. Eh... 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 ¿No estás bien? Gracias. Oh, no. Ah, ah... Venga, terminas ya. Me da igual, tío. Está siendo más larga de lo que he esperado, pero bueno, vale. Supongo que habrá una pelea final aquí, ¿no? Tiene que haberla. Hemos tenido la conversación antes de la pelea, como veis, todo bien. Pelea de cobro, lo que os decía. Pues puede que haya otra conversación y luego el coge. Es bastante probable. Cinco leanas, venga. Me he mirado el boss. Sorpresa, sorpresa, que me sorprenda. A ver, ¿qué boss será? Oh, Dios mío. Total, lo voy a reventar igual, sea el que sea. 46 minutos, tío. Al final de una hora. Luego, a mí me lo hemos acabado el capítulo este, el capítulo 2 del acto 2. Lo cual, pues, moda. Sí, vamos más rápido con lo que pasa, tío. Vale. Vale, en esa tercera oleada, vamos. Vamos, cuarta oleada. Era la última. El boss, ¿quién será? A ver, sorprendeme. Oh, vaya, dos mórboles feos de cojones. Qué colores, no hay una seta en la cabeza. Qué manera de estropear un enemigo con lo guapo que es este bicho, tío. Qué manera de estropearlo, eh. Lo de las setas en la cabeza me parece horrible, tío. Pero horrible, Nacho. Oh, Sanatua. Pero vale, ok. Venga, no ha ganado, pero no, obviamente. En teoría ya no debe haber más peleas. Ahora ya, si acaso, o me dan el cofre, o una conversación y un cofre. Es lo que debería de pasar ahora, en teoría. Así que, básicamente, hemos acabado ya. ¿Supuestra esto? A ver. A ver, ¿eh? Con la conversación me voy a dar un cofre y ya está. A ver. Pues, directamente, tres cofres. ¡Hala! Pues, venga. 50 de estos. Supongo que habrá 50 también del otro, ¿no? Mira, 100 diamantes. Genial, tío. Y 50 del otro, ahora sí, ¿no? Las armaduras. Correcto. Pues, no está mal. Muy bien. Me ha gustado la delación de diamantes. Tenemos casi 3.000 diamantes. Genial. Mañana solo hay que conseguir, pues, 2.000 diamantes. Y, chicos, hemos acabado el capítulo 2 del acto 2 al completo en el tema del repaso. Así que, guay. Fantástico, tío. Vamos a hacer un vistazo al capítulo 3, que es el que mañana empezaríamos. Este es el de Kuja, ¿no? Este también tenemos una escalera y tal, ¿eh? Si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Empezaba aquí. A ver, tenemos peleas que hacer. Tenemos una aquí. 2, que es la segunda. Bueno, vamos a ver 100 diamantes, al menos. 2 por ahí. 3 por aquí. 4, 5, por ahí. De 100 diamantes. 6. Y posiblemente haya también otra torcha. 7, 8 de diamantes. 9, 10 por ahí. 11. 12. 13 peleas. 14. 14 peleas hay solo aquí, ¿eh? Y aquí seguramente habrá alguna más. Habrá unas 15 peleas solo aquí en el principio. Más las que hay aquí dentro. 15, 16. Y veremos a ver si lo comemos por ahí. 17 ahí. 18, 20 peleas, chicos. Más o menos. De 20 a 25 para redondear, más o menos. De 20 a 25 peleas hay aquí para mañana, ¿eh? Creo que mañana llegaremos a los 5.000 diamantes sin problemas. Porque hay muchas peleas que he visto ahí que hay, por lo menos, 7, 8 son de 100 diamantes. Así que yo creo que sí que llegamos a 5.000 diamantes, chicos. Guay. Vale, pues ya para acabar, vamos a coger los diamantes de la diaria. ¿Cómo no? Fantástico. Y vamos a la tirada. A la única que podemos hacer hoy, básicamente. Por lo primero, compramos el aumento de inventario, por supuesto. ¡Hala! Mira, 5 por 200 diamantes está en oferta. No está mal. El triple de experiencia. 50 diamantes. Bueno. Dicho esto, hoy hay que tirar aquí, porque ayer tiramos en el primero. Y nos queda tirar la gratuita esta, que la vamos a tirar, pues, aquí. Que es donde intentamos sacar la LD de esta mujer. A ver si hay suerte, venga. A ver si sale amarillo y... Nope. Pero lo hemos intentado. Ah, mira, me ha salido... Bueno, mira. Está bien. Mola, mola, mola. Mola, mola. Mola. Hemos tenido suerte. Me ha salido una de oro. Mira. A una tirada de mierda que hemos hecho. Bueno, está bien. Y ahora ya la múltiple, que sería esta. Mañana hay que tirar aquí. Si es que mañana también nos dan una múltiple, que no sé cuánto le queda a esto. A ver qué sale. Sale amarillo. Guay. Mira, aquí tenemos suerte. A ver si sale algo épico. Algo bueno. Algo me falte. A ver si me dan el guante de Safer, que me falta, tío. Y ya me puedo olvidar de las cosas de plata. Básicamente lo que me he olvidado. Ahí está el guante. Ya está. Fantástico, chicos. Mira, hemos tenido suerte hoy. Al menos he completado todas las cosas de plata con esto. A ver qué sale. Uh, perfecto. No la tenía. Y esta no me suena. Y esta tampoco me suena. Esta sí, creo. Me parece que me han dado tres armas nuevas, eh. A ver, primero. De este tío, bueno, ahí en orden. Bueno, Final Fantasy 12, el 10, este con es. El 9. A ver, Final Fantasy 9. Garnet. Aquí está. ¿Cómo se llama esta arma? Start that's route. Vale, tengo la... Qué pena que no sea la que me falta. Ah, pues mira, sí. Oh, yeah, voy. Pues mira, arma nueva. De esta mujer no la tenía. De hecho, de esta mujer solo tengo la ex. Esta es la peor arma de ella, que no la tenía. Luego hay otra arma que se llama Helen Ruth, que esa la podría comprar. Y tendría todas las armas de ella también. Así que genial. Fantástico. Bueno, arma nueva, guay. Quedamos al Final Fantasy 10. Lulu, que yo creo que esta arma me parece que ya me ha tocado antes. Puede ser es que me suena un montón de que me ha tocado allá. Magical Moth, Magical Moth. Si es la peor arma de ella, ya la tengo. Me falta solo la ex de ella para tener todas sus armas. Así que esta la tenemos, chicos. Está al repete. Bueno. Pero estas dos creo que son nuevas, eh. A ver, vamos a empezar por Ban, porque va a ser el primero. Aquí está Ban, que es la Civil Blade. No tengo ninguna arma de él, eh. Ni una. Esta es la primera que me dan. Pues guay. Pues nada, pero ya tenemos la arma de este tío. Y de este tío no tengo tampoco ninguna que yo recuerde. Y le me ha mandado la ex de él, vale. A ver, Ban, 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 Ban. Final Fantasy 10. Ban. La enigma es, no, sí. Pues nueva también, chicos, no la tenía. Así que fantástico. De hecho, tiene tres armas. Este tío tiene esta y las otras dos. Y esta es la más tocha que es la ex, así que guay. Oye, pues hemos tirado dos mierdas de tiradas. Y me ha tocado todo guay. Se me ha tocado tres armas nuevas que no tenía. Que son estas tres. Y dos Brecks. Una para Lulu y otra para Fujin. Bueno, y espérate. Y el guante que me faltaba de Cypher. Por lo que ya todo lo que sea de plata y de cobre es basura. Ya no tengo que preocuparme. Ya lo tengo todo, tío. O sea que realmente hemos tenido más suerte hoy que ayer. Y mira que ayer tiramos un montón. Cago la leche, me andamos. Vale, vamos a arreglar esto rápidamente. El arma de Lulu y el arma de esta mujer. Vamos a buscarlas que va a ser más fácil y más rápido. Vamos a hacer así. Final Fantasy VIII para buscar a Fujin. Esta me tocó ayer. Que es la segunda. No es el Breck completo. Me falta aunque me toco una vez más. ¿Verdad? ¿Veis? Porque sabía yo que ayer subimos una. Si me toco otra vez, esta estaría ya a tope. Vale, lo hacemos así. Listo. Vale, ahora vamos a Lulu. Final Fantasy VIII. Vamos a buscar... Aquí está, que es el primer Breck. Vale, por nada entonces. Y es... Que yo sepa, no hay nada más. No, porque solo están estas tres. Así que... Se nos damos este otro. Y listo. Pero hemos triunfado, ¿eh? Me he sacado dos Brecks de dos armas de Lulu. Una de Lulu y una de... De viento. Y luego tres armas nuevas que no tenía de estos tres personajes. Así que fantástico. De estos dos y de Garnet del Final Fantasy IX. Que de Garnet solo me falta un arma, la tendría toda, ¿eh? Así que guay. Estos dos, ¿no? Estos dos es la primera arma que tengo de ellos. Y ambos tienen un montón. Tienen más de cinco. Tienen cinco o seis, vamos, cada uno. Y en cuanto a la armadura hemos triunfado porque me han dado el guante que me faltaba. O sea que literalmente... Ya tengo todo lo que me hacía falta. A ver, Final Fantasy VIII. ¿Dónde está Safer? Un segundo. Final Fantasy VIII. Safer, Safer, Safer. Safer, aquí estás. Y nos vamos a su guante que era el que me faltaba. Safer Gloves, ¿no? Exacto. Y vamos a darle la morralla para subirlo directamente al 30, así podemos. Ada. Lo ponemos en rojo. Ya. Fantástico, tío. Pues chicos, tengo todas las armas y armaduras de plata y cobre. Todas ya. Bueno, las de cobre da igual, pero las de plata, que son las importantes, pues así que te lo bloquean cosas. Las de cobre, ¿no? Las de cobre son basura, literal. Pero las de plata sí. Tanto armas como armadura las tengo todas, ¿vale? O sea que ya todo lo que me toque a partir de ahora de plata y de cobre es basura que podemos usar en chetar armas y armaduras, ¿vale? O sea que ya no tengo que preocuparme por nada de eso. Ya solo me interesan las piezas de oro y las piezas de... Bueno, las piezas de oro, básicamente. Son estas, las X, el LD y las armas. Todo lo que sea de oro, ¿no? Básicamente. Pues guay, no ha salido mal, ¿eh? Al final las tiradas de hoy han sido mejores que las de ayer, me han dado huevos, ¿eh? Pero bueno. Estupendo, yo que sé. Pues nada más, podemos dejar aquí. Y mañana seguiremos con el capítulo... Bueno, empezaremos el capítulo 3 del acto 2. Ya que hoy hemos acabado el... El capítulo 2. Y bueno, seguiré dando... El tema de... Bueno. A las invocaciones a tema de Leviatán. A estos dos. A ver si puedo conseguir mañana hacer la maestría también de esas... De esa invocación a estos dos, ¿no? A Sabinja Cuca. Y poco más, chicos. Y seguiré formando cristales, como siempre. Así es, además, chicas. Nos vemos en este capítulo 2. Que sea de Disivia Final Fantasy. Pero a mí, si me ha gustado, por favor, compartir, suscribiros. Al siguiente capítulo. Pues continuemos con un pulmicaña. Hasta el próximo. Adiós, chicos.